2015 Me acuesto entre la desidia y me levanto entre la disanía Nalagas, olvidias, osadias, retando al mesías de la rabia Mis textos epifanías, mis manías son mías Mi sangre salvia, salvidorina, a pastar mando la gloria vacía Sin gracia no hay gracia, como saciar, vaciar la ansiedad que abona mi ansia Grito el revolver, si no me los van a devolver Los que por volver disolverían el desorden Sufro síndrome de Asperger, donde tú ves hambre yo veo un vergel Tú ves un ángel que escribe como Jorge Luis Borges Yo veo un viernes 13 y a Jason Borges Perdido como en Salamina, jeje, ese número no te hace vencer O me queda el que es la que ya teje Una red y fe de limítrofes impiden que avancen las mareas que nos meten Recen lo que recen, la fe se aprendiza y dancen lo que dices Y verás que recompensa crece Aprieta hasta que exploten capilares y solo te guíe el luz del fosfero y sus matices Deja de cagarla, que es crónico, tú tenés morrectal Ya es normal que poden hojas y pasen de las raíces Inseminan temor con dolor Son muggles y se creen tan verdor Como setas, como un sioux, mi corazón de pus Sobrevive porque tú eres mi horrocruz Yo soy Voldemort, es el amor Mi Redentor ha puesto cierto mermo y duermo bajo el hervor De un impotáramo adicto a tu sabor Al amor, al dolor, victoria del perdedor La lluvia, su olor, su pétricor Bellizcate, no es un sueño, prepárate Acícalate con tus principios, no tus quilates Que el demonio está dispuesto a juzgarte y joderte Comparte como haría aquel primate Que aún late dentro de tu subconsciente, inconsciente, inerte No nuestros post-mortem, ya malo lemniscate Un infinito tan finito como el día en que me maten Mis sueños dele de la esperanza en mute Después de casquete, un chisguete, bórrete a soñar como Luther Con que el mundo cambiara, la violencia cesara Blanco y negro será igual, pero me despierto Y el racismo sigue llamándolos ilegal ¿Acaso es legal deslegalizar el mundo? Por fronteras capital, un ideal neandertal Topar a mi cueva que los demás se busquen su pan